Esta es la sucursal número 14 de Super Express en Managua, ubicada en Linda Vista, con el objetivo de facilitar las compras a las personas que cuentan con un tiempo limitado y que buscan algo rápido en el camino. Son precios accesibles, con excelentes promociones. Tenemos promociones en todos los artículos, en cerveza, bebidas, leche, pollo. Estamos aquí para servir a nuestros clientes con excelentes precios. En Super Express, el cliente puede aprovechar sus compras y realizar los pagos básicos como el agua y la luz. Además, cuenta con ATM y con el sistema de recargas TUC. Usted puede encontrar desde una pastilla hasta lo más sofisticado como una botella de vino. Los precios son accesibles, siempre con descuentos y lo más importante, con una atención personalizada. Y todo esto complementado con lo que llamamos la categoría de virtuales, que es la categoría donde el cliente puede hacer sus recargas telefónicas, sus recargas también de tarjeta TUC. Y ahora estamos también, estéticamente, nos aliamos con Punto Express para los servicios básicos, pagos de tarjetas, de algunas tarjetas de crédito y también con financieras, de las mayores financieras del país. Excelente atención, el personal atiende muy bien, todo personalizado y excelentes precios hemos conseguido. Está surtido completamente. Muy amable está la atención, pues, me imagino por ser el día de hoy, pero esperamente a Dios que sea siempre hacer la atención. Está muy bonito y me gusta, pues. Los horarios de atención son de 7 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo, en todas las tiendas distribuidas en los puntos principales de Managua. Próximamente, los ribenses tendrán el privilegio de realizar sus compras en Super Express, donde lo fácil, cerca y rápido es el sello de la calidad. Daniela Ramírez, NotiVoz. NotiVoz.